Con la melena al viento, a Monty lo de dar la patita se le queda corto. Va atado al respaldo del coche con unas correas que lo mantienen erguido. Su monitora grita y Monty sabe si debe frenar o presionar el acelerador. Sigue intensos entrenamientos desde hace seis meses en un refugio de animales neozelandés. La organización enseña a perros abandonados a conducir. Su objetivo es demostrar lo inteligentes que son y así incentivar las emociones. El proceso comienza en tierra firme donde se les enseña movimientos coreografiados. Aprenden a presionar determinados botones en función de distintas señales. Practican una y otra vez hasta que controlan perfectamente los movimientos. Entonces pasan a conducir un carrito con ruedas en espacios cerrados y a baja velocidad. Después de siete semanas de entrenamiento se ponen al volante de un coche adaptado a la longitud de sus patas. Solo les falta aprender a interpretar un navegador, pero eso nos cuesta hasta a los humanos.